Para los que ayer no estuvieron, tiré mi casa abajo Estamos haciendo una super casa Allá abajo, acá tenemos, miren, tenemos ajolotes Ajolotes, ajolotes Que tiene el nombre de los seguidores Miren la casa que está haciendo Carlitos, amigo Miren lo que hicisto Dispuesta que está loco Carlitos, no sé que estará haciendo Pero bueno, miren, estuve fuera de cámara Mientras subía shorts, estuve trayendo con aldeanos ¿Qué estuve haciendo? Miren, estuve farmeando todo este cuarzo con los aldeanos Que le podés comprar Uno de cuarzo por una esmeralda Amigo, gasté 32 más 16 48 bloques de esmeralda O sea, hagan la cuenta, 48 por 9 ¿Cuántas bloques son? ¿Cuántas esmeraldas son? A ver, 432 esmeraldas gasté en tener esto Amigo, qué vicio, ¿no? Sí, 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 estamos muy vicios ¿Por qué no vas a leer? Creo que vamos a ir mañana Hoy no vamos a ir, pero vamos a ir mañana Miren, tenemos esto a leer en la aldea porque hicimos una raya de antes de Carlitos Pero bueno, eso es lo importante Lo importante de hoy es que les quiero mostrar cómo va a ser esto Alrededor esto va a estar con bloques de oro O con bloques de esmeralda Eso aún no lo sabemos Ah, miren, también agregamos lo de las mochilas Que tipo, todos tenemos mochilas Entonces nada, está mejor porque podemos transportar cosas más fáciles Yo no reviso con el Minecraft Es que a mí es buenardo el Minecraft Bueno, miren, les voy a mostrar O sea, acá van a ser todos bloques de oro Pero miren, les voy a mostrar cómo va a ser en este alrededor Esto después también va a tener una cápsula arriba Tipo, va a quedar super gold No, no es una casa normal esto Es una base pro de jugador Jugador de Minecraft Anda, no me voy a hacer una casita, sinceramente Tipo, quiero tener mis ajolotes de pana Normal Entonces acá, miren Acá va a ser todo, todo cuarzo Todo, todo, todo Todo así cuarzo Todo, todo, todo Entonces Esto sería en todas las escaleras En todas las hileras Espero que me alcance Mira, yo sinceramente no creo que me alcance Si te soy sincero Pero esperemos Y hagamos el esfuerzo de que sí Igualmente también en el futuro Cuando vayamos al nerd Que tenemos pensado ir mañana Voy a tipo, poner todo glowstone Tipo, no voy a poner como un clown Eh, torchas Miren Tipo, esto sería todo así Y alrededor todo bloques de esmeralda Pero, ¿qué pasa? Si yo pongo ahora los bloques de esmeralda Que acá tengo, miren 16 Porque tenía 64 Pero me los gasté Pero si los pongo los pibes Me los van a robar Porque ellos también necesitan bloques ¿Entienden? Creo, haciendo cuentas Que no me va a alcanzar Ni loco Miren Che, me va quedando muy bien Y cuando Acá no sé si poner oro Tipo, alrededor de esta En esta piedra ¿Qué pongo? ¿Oro o esmeralda? Bloques, eh Y ahora Creo que acá también tendría que poner, ¿no? Sí, ¿no? Che, pará Creo que jugaría mucho Tipo, hacer acá Una extensión más de cuarzo Y resina acá Opa, opa, opa Pará, pará La vi, eh La vi, eh Mirá, mirá, mirá A ver A ver, a ver cómo quedaría O sea, si ya sé que es más caro Pero, ¿cómo quedaría? Opa Queda muy bien, eh Lo voy a dejar así Y después voy a hacer una extensión más Sí, 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 sí ¡Puera, patito! Ya es saber Cuando tenga diamante y todo Después también le vamos a hacer una pared O sea, va a ser como una buena fortaleza Eso ya van a ver Che, queda bastante bien ¿O no? Mirá Podríamos hacer Ah, ya sé lo que vamos a hacer Vamos a hacer la entrada, por lo menos Mirá La entrada va a ser de cuarzo Mirá Tiene que ser tipo una entrada así Tipo ahí Sí, espaladita y después le cortas todo Dos, tres, cuatro, cinco, seis Tipo ahí Ahí, hijo mío Una ahí Una entradita tipo así Miren, gente Va a ser una entrada así Y todo esto va a ir para allá Todo esto va a seguir las líneas para allá ¿Entienden? Sí, queda bien, queda bien ¿Qué? No Uy, a ver, bancame, 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 bancame Vamos a luchar contra los zombies ¿Llegó? Estoy en directo, pará Tienen que ver esto ¿Llegó la placa? Chicos Pará, porque hay una banda de zombies ¡Boludo! A ver Mirá que llegó en directo ¿Qué? No la voy a abrir igual ahora Sí, la abro Pará Pero no la voy a... Vamos a hacer ¿Hacemos exclusividad para el directo? Tipo La abro un poquito ¿La abro un poquito? Bueno La voy a abrir un poquito ¿La abro? Y abrir un poquito Y la cerrás Así se quedan con las ganas todas ¡Avivo! ¡Es gol! Pará, pará, pará Tres Dos Uno La típica carta 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 Dice ¿Recuerdas cuando conseguiste tu primer suscriptor? La voy a mostrar La voy a mostrar A ver Tres Dos Uno No Nooo Mirá lo que es esto Boludo Es muy hermosa ¿Qué yo veo? No, mirá lo que es Boludo Es re linda Boludo Es hermosa Esto es porno Amigo No, 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 no Tipo, ustedes no lo ven Porque mi cámara es malarda Ya me voy a comprar otra Ah, está dado vuelta Pero amigo Es lo más lindo que... Es una de las cosas más lindas que vi Vamos a seguir con la casa Después de toda la locura Vamos a seguir Pero no vamos a ir a buscar diamantes para mi hoy Eh, sí Sí, sí, sí Pero por lo menos dejame Tipo, gastar todo el cuarzo Y después sigo haciéndolo Miren Queda muy bien, eh O no, ¿qué opinan? Después de la entrada Ah, mi madre F*** Tan, tan, tan ¿No queda muy bien? ¿O no? Y esto después va a ir todo para arriba Y va a cerrar acá Pero cuando cierre Va a tener cristales arriba Que van a quedar súper estéticos Bueno, ¿vamos la mina? Sí, vamos Let's go Vos, con el pico de fortuna Aproveché y pica todo Porque lo que necesitamos es experiencia y materiales Y diamantes ya vamos a ir encontrando en el camino Ok Oro necesito Mucho oro necesitamos también A ver ¿Lo puedo atalar? ¿Cuánto dio? Uno A ver Eh, acá hay uno Bueno Upa, upa Bueno, 10 diamantes De 4 saqué 10 Más diamantes ¿Qué sería? Muchos bichos Ahora no No, tengo dos zombies bebés Anda Martú Ayúdame Voy No, me di vuelta Estoy atrás tuyo Que tenías un zombie bebé literal Para, para, para Con la espada Yo, con la espada Jua Con la espada Con la espada Con la espada Pará, pará Que pará Acá, mirá De 1, mirá Me dio 2 Encontré diamante Bien A ver, a ver Acá me voy Como, como, lo quiero ver Uuu, está potente A ver, pará Te pico alrededor ¿Y qué hacemos? ¿Pico? Picalo ¿Cómo te dio? Me dio No, 1 cada 1 A ver, pará, pará ¿Qué pico tenés? Mostrámelo Este Pásamelo Qué mala suerte, boludo No puede ser Diamante Venite, venite, venite Uno solo Da, uno solo Yo sabía que había más No paran de venir zombi ¿Qué onda? ¿Todo tranqui? Picalo Si yo trato de luchar acá 23 diamantes tengo No, todo hay diamante Acá en la mella Bien, te dije En las mellas Estás lleno Apenas entré literal Tipo, ahí Agarra, agarra Y los 10 Adentro, boludo Acá hay un montón de oro Yo estoy batallando Como nadie Estás lleno de zombis Te parecieron Más diamante Let's go Me dio 1 igual Bueno, bien Bien, bien, bien Morita Hemos sobrevivido Se va positivo eso Vamos a poner Muchos hornos Porque necesitamos Quemar Muchas cosas Escuchame Todo lo que juntaste La mina Todo Vos limpiate el inventario La mochila Todo y tiralo acá Tenemos mucho, eh No nos vamos a poder Desconectar Hasta no agarrar todo esto Porque nos lo pueden robar 40 diamantes Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Gente Se viene batalla En directo Tommy versus Los aldeanos Turutun 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 No ¿Viste cómo corre? Son re cagones, boludo Sí Pero no sé por qué Estoy cobrando Estoy cobrando Mamita No, nos ayudó Acá, acá, acá Al fondo, acá al fondo Amigo, el golip Se lo está haciendo a todo Dale Dale No, este es el chetado Bien Está, está el gordo Ey, Groot Vení Dale Che, me da re fuerte Amigo Me va a reportar la armadura Ah, ahora son unos mamis Boluda Miró Son una banda Esperá que bajen Esperá que bajen Si no se van a matar desde arriba He nacido para matar Estos malditos hijos de perra Primero hay que matar a las brujas Que son las peores Estoy en modo killer, eh No paro No paro Uy, me caí Me dejó el aroma de cubo Estoy en modo killer Quiero a este, quiero a este yo Este es el mío Este es el que tiene lo que queremos No, me morí Pará, no me agarres nada Van a matar a mí también Bien, tengo el totem Tengo el totem Dale, Toto Dale que llego Agarrón las cosas ¡Woohoo! ¡Victoria! Vení, vení, vení Que ahora los aldeanos te van a querer Mirá, pone ¿A vos te aparece arriba a la derecha Una esmeralda? Sí Sí, ahora te van a dar cosas Te van a querer Voy a poner esto, chicos, acá Esta es mi atilla Sí, tengo Totalmente capaz que me tendría que haber esperado un poco Pero me gané las ganas Y ahora acá arriba podría ser algún diseño Pero lo voy a hacer después Saca la cámara Un par de fotos La sobreviven que mire los notas locos Se quita el labio de rojo Un poquito el photoshop Se hace fotos de perfil Mata todos los turros Ahí dice ¡Gracias y también!